Música Usuarias y usuarios de Tatu y Televisión Comunitaria Nos encontramos en este momento en la Plaza Bolívar del Estado Mérida donde el pueblo merideño se ha concentrado en manifestación de amor en manifestación de solidaridad con el compañero presidente Hugo Chávez Frías este pueblo noble, este pueblo merideño se encuentra acá dando muestras de amor dando muestras de solidaridad hacia la recuperación, la pronta recuperación del presidente Chávez que ha partido hoy al hermano país de Cuba a continuar, digamos, en el cuidado de su salud Nos encontramos acá con una de las compañeras, una joven compañera que es una de las personas que se encuentra acá en la Plaza Bolívar en manifestación de amor y manifestación de solidaridad al presidente nos dices tu nombre y por qué estás acá hoy Lidiani Puentes, del Movimiento de Mujeres Socialistas del Partido Socialista Unido de Venezuela estamos hoy pues dándole todo nuestro apoyo contundente todo nuestro apoyo de solidaridad y amor porque así como dice nuestro presidente Chávez amor con amor se paga pero es importante decirle a nuestra colectividad merideña sobre todo que esto debe ser un signo y un símbolo de conciencia de solidaridad con nuestro presidente y todos aquellos que estén equivocados, que estén indecisos que vean esto como una señal de que la revolución estando Chávez o sin él seguirá para adelante y que la revolución es con conciencia no solo por un interés Chávez está ahí y está por todos y cada uno de nosotros por una patria y por el mundo entero ahora es nuestro deber como patriotas como nación darle una muestra amor al presidente Chávez de solidaridad y de mucha fe porque él se va a sanar y eso es lo que estamos diciendo las mujeres merideñas el pueblo merideño para usted señor presidente amor y toda la solidaridad del mundo y usted se va a sanar este es el espíritu que se siente hoy en esta plaza Bolívar este es el espíritu que siente hoy el país este es el espíritu que siente hoy Venezuela en esta manifestación de amor al presidente al compañero presidente los compañeros pintores hacen manifestación con sus pancartas la gente escribe manifestaciones de amor mensajes de amor al presidente uno de los compañeros que está haciendo esta pancarta muy linda en manifestación de solidaridad al presidente quisiera bueno primero que nada que nos digas tu nombre el colectivo que representas y porque estás hoy acá sumado a la plaza sumado al llamado que hace el pueblo venezolano a darle respaldo de amor a nuestro máximo líder el compañero Hugo Chávez Fría bueno buenas tardes mi nombre es Wilson García pertenezco al colectivo Benilche Guevara al municipio de Campo Elías bueno como bien es sabido pues nuestro comandante ayer nos hizo un llamado no más que más que al apoyo rotundo a la condición de salud es un llamado de conciencia que todos debemos asumir como tal ya nosotros con esta es la segunda vez que pasamos por esta situación dentro de la revolución recordemos aunque a muchos se les ha olvidado lo que pasó el comandante en su primera etapa de la enfermedad por la que ha sufrido bueno y hoy estamos aquí nosotros los jóvenes sumados a esta lucha pues a darle respaldo rotundo a nuestro comandante y ratificando al pueblo merideño nuestro compromiso con la revolución con ese sentimiento que expresan ustedes estas pancartas estas consignas cual es el llamado digamos que les haces a los jóvenes que aún no se han sumado a la plaza que aún no se han sumado a la actividad de hoy que llamado le harías tú como joven revolucionario como joven merideño bueno lo que lo que hemos hecho hoy es otra muestra de lo que ha logrado la revolución en la juventud que el arte de nuestros jóvenes pues salga a la luz ya no tenemos necesidad de imprimir una pancarta sino con nuestro mismo esfuerzo nuestro mismo nuestro mismo interés pues logramos 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 hacer este tipo de cosas con nuestras propias manos ahí están las compañeras del colectivo también mujeres guerreras el apoyo rotundo a nuestro comandante y bueno hacerle el llamado a los jóvenes como siempre se le ha hecho que la juventud debe ser revolucionaria lo dijo Allende nuestro comandante Che Guevara siempre nos lo decía y nos llamaba a la educación a la formación a la revolución y a la lucha con este sentimiento de los jóvenes merideños con este sentimiento del pueblo merideño que sumado hoy a la plaza acatando el llamado del comandante Chávez se encuentra hoy haciendo su mayor gesto de amor y su mayor gesto de solidaridad que al fin y al cabo es la ternura de los pueblos y con esta ternura revolucionaria despedimos este pase para los usuarios y usuarias compañeros y compañeras de Tatu y Televisión Comunitaria canal 48 la señal hacia el socialismo de Tatu y Televisión Comunitaria